William James escribió, si los jóvenes comprendieran cuán pronto llegarán a ser haces de hábitos andantes, prestarían más atención a su conducta mientras se hallan en la etapa de la plasticidad. Todo comenzó cuando era una niña. Desde muy pequeñita comenzó a rebelarse contra todo lo que significara autoridad, especialmente en la escuela. Los padres la fueron cambiando de un colegio a otro pero nada hacía pensar que las cosas pudieran llegar a cambiar. Finalmente abandonó los estudios y se convirtió en una persona manipuladora, caprichosa y fuera de toda norma. Cuando cumplió los 19 años de edad ya se había convertido en una persona completamente irresponsable, sin control de sus actos. Un día le ofrecieron un gato muy costoso pero como no disponía de dinero falsificó un cheque de su padre y compró el animal. Cuando su padre se percató de la anomalía y la confrontó ella decidió recuperar el dinero, consiguió un arma, acordó una cita con el joven que le había vendido el gato y le pidió a un amigo que le acompañara. El joven se negó a devolverle el dinero y ella le disparó con resultado de muerte. Segundos más tarde disparó también al otro joven a quien también mató y finalmente terminó en la cárcel cumpliendo una condena por homicidio intencional. Lo que había comenzado con travesuras y falta de control emocional terminó con la pérdida de dos vidas humanas a mano de una joven de 19 años. Cada acto cuenta en la vida de una persona. Lo que somos hoy y seremos mañana es el producto de cada una de las pequeñas acciones que realizamos deliberadamente o no. Si hay algo que necesitamos aprender es que cada cosa que hagamos, insignificante o no, al repetirla forma un hábito y los hábitos forman el carácter. Cada pensamiento y cada acción deja una impresión en la mente que desaparecerá o se fijará dependiendo de la frecuencia con la que esa información llegue al cerebro. Presta atención a tu conducta y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.